La religiosa Sofía Váscones González será homenajeada con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. La segunda noche del Popurrit a paso al esperado jueves de carnaval chipionero. Alineación indebida del chipiona ante el San Roque de Lepe. La religiosa calasancia de la Divina Pastora Sofía Váscones González será homenajeada el próximo 8 de marzo dentro de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer que organiza la Delegación Municipal de Igualdad. Madre Sofía, aunque no haya nacido en Chipiona, lleva en nuestra localidad casi 40 años, durante los cuales se ha dedicado en cuerpo y alma a la educación y formación, sobre todo de niñas, aunque el Colegio de Divina Pastora en la actualidad es mixto. Nacida en Baltierra, Burgos, el 27 de septiembre de 1927, llegó a San Lucas de Barrameda a los 16 años, siendo aún novicia. Posteriormente fue destinada a Monforte, Daimiel y a las misiones en Montevideo, Uruguay, donde permaneció desde 1954 hasta 1973, fecha en la que por motivos de salud no pudo continuar con esta labor y se vio obligada a cambiar de destino. Fue entonces cuando llegó a Chipiona. Desde el 18 de septiembre de 1973 permanece entre nosotros, sintiéndose ya tan chipionera como si hubiese nacido aquí. Sencilla, cercana, humilde y generosa, ha repartido incansablemente su inmenso cariño a cuantas y cuantos han convivido con ella, ya fueran alumnos, familiares o simplemente vecinos. Madre Sofía ha contribuido decisivamente a la formación de muchas mujeres de Chipiona, no sólo desarrollando su labor docente en sentido estricto, sino inculcándoles con su magisterio valores y principios primordiales para afrontar la vida, generosidad, respeto, amor al prójimo. Su entrega a los demás no ha terminado nunca en el colegio. Pese a transcurrir de los años, recuerda a cada niña que ha educado, hoy mujeres, y les brinda su apoyo incondicional. Por su incansable labor y estar siempre ahí, la Delegación de Igualdad considera que merece el reconocimiento de este, su pueblo. Para la responsable del área, Isabel Jurado, es sólo una manera de devolverle, de alguna forma, una parte de su cariño que ha transmitido y su entrega a los demás. La segunda noche del concurso de Popurrit, Manuel Camacho Francés, el Chusco, que ha celebrado la Delegación Municipal de Fiestas, volvió a acercar las coplas locales del Carnaval 2012 a chipioneros y visitantes en el bar Cope Copas, en la avenida de Regla, cooperativa Católico Agrícola. La primera actuación fue la de la chirigota Los que se ven venir, a la que siguió la murga a mal tiempo buena cara, la comparsa Gran Cinema, la chirigota Las que pasan el dedo, la chirigota Ole con Ole y Ole, cerrando la noche la comparsa y Canto porque me toca. Hoy las coplas vuelven a la calle, la siempre esperada noche del jueves chipionero. Desde las 9 de la noche, el carrusel de Fernando La Girvaná abrirá un despliegue coplero que discurrirá por las principales calles del centro de la localidad. Tras la visita institucional realizada al Ayuntamiento y asistir a la Junta Local de Seguridad celebrada a las instalaciones municipales, el nuevo subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de la Torre, ha mantenido una reunión de trabajo con el portavoz del Partido Popular en Sanlúcar, Juan José Marmolejo. En el encuentro celebrado en la sede del Partido Popular y al que han acudido varios concejales del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento, se han puesto sobre la mesa diferentes temas que afectan a la ciudad. Entre ellos, Juan José Marmolejo ha planteado al subdelegado del Gobierno en Cádiz la problemática que afecta a la flota pesquera de Sanlúcar y al que están vinculadas cientos de familias de nuestra localidad. De igual modo, el portavoz del Partido Popular en Sanlúcar ha expuesto a Javier de la Torre la importancia que tendría para Sanlúcar el respaldo del Ejecutivo de Rajoy a los actos de conmemoración del quinto centenario de la circunnavegación. De la Torre ha tomado buena nota de todos los asuntos tratados y ha asegurado que hará todo lo posible para conseguir que se realicen las gestiones pertinentes para llevarlos a efecto. El presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, y el delegado general de la Caixa en Sevilla y Cádiz, Felipe Pulido, han suscrito un convenio de colaboración para desarrollar el proyecto Promoción de Valores Igualitarios en el Ámbito Rural, Igualdad de Género, una estrategia para el desarrollo personal, económico y social, en un acto en el que la entidad bancaria también ha firmado acuerdos con las asociaciones gaditanas AFA, VITAE y Tarsis Betel, y ha presentado los programas de su obra social para 2012 y el balance de los proyectos ejecutados en 2011. Este tipo de ayudas, este tipo de convenios que firma la Caixa y que año o tres años lo lleva haciendo en nuestra provincia son precisamente convenios que lo que palían muchas veces, y siempre lo digo en estas cosas muchas veces, la deficiencia que la propia Administración tiene para llegar a estos colectivos. En ese sentido agradecerle a la Caixa y agradecerle a Felipe Pulido, que hoy está aquí con nosotros y que firme todo este tipo de convenios para asociaciones gaditanas, que es lo importante. Con esta firma de hoy damos por cumplido y zanjamos el año 2011 y lo que sí nos quedamos tranquilos es que con todas estas ayudas se destinan precisamente a las personas que más necesidades tienen. Son muchos los ámbitos de actuación en obra social y además que estamos realizando en la provincia de Cádiz, pero en concreto estas tres convocatorias vienen a paliar necesidades que ahora, como explicarán sus representantes, son de primera mano. Con respecto a este programa, el delegado general de la Caixa en Sevilla y Cádiz ha recordado que a nivel nacional la Caixa mantiene una inversión de 500 millones de euros por cuarto año consecutivo, un 40% de sus beneficios, a pesar de que los márgenes de ganancias han descendido. También ha precisado que en la provincia de Cádiz se destinarán más de 4 millones para acciones sociales. El proyecto La promoción de valores igualitarios en el ámbito rural, igualdad de género, una estrategia para el desarrollo personal, cuyo convenio se ha firmado ayer, supone una inversión total de 40.000 euros, de los que 24.000 los aporta la entidad bancaria y el resto 16.000 la diputación con fondos propios. La diputada de Igualdad, Pilar Cuartero, ha explicado los contenidos del proyecto, que tiene como objetivo prioritario la sensibilización y la formación en valores no discriminatorios en las poblaciones de menos recursos. El proyecto se divide en cuatro bloques que se irán desarrollando hasta noviembre. En ellos se contempla formación especializada para el desarrollo e intervención rural desde la perspectiva de género, que se concreta en dos talleres, uno para jóvenes que desean desarrollar su carrera en el ámbito rural y otro para la formación de formadores, agentes de dinamización ciudadana o juvenil. También hay acciones que persiguen la sensibilización a jóvenes a través de talleres como Jobiguales 2012, Identidad Femenina, Identidad Masculina, Ventajas de la Igualdad, etc. de unas 100 horas cada uno. En el acto también se han firmado convenios con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, VITAE, de San Fernando, para la rehabilitación física y la estimulación cognitiva para personas enfermas de Alzheimer y apoyo a sus familias cuidadoras. Y otro con la Asociación de Ayuda Social, Tarsis Betel, también de la isla, para la parentalidad positiva educando en valores. La suma de estos acuerdos y el suscrito con la Diputación supone una aportación de la Caixa de 75.200 euros. La Federación Andaluza de Fútbol dio la razón ayer al San Roque de Lépez sobre la reclamación que hizo el club por alineación indebida del Chipión en el partido que enfrentó a ambos equipos el pasado día 15 de enero, perteneciente a la jornada 19 de la primera andaluza en el que venció el Chipiona por 4 a 0. Así pues, los leperos se ponen con 25 puntos, a 3 de salir de puestos de descenso. El Chipiona, que no alegó, es castigado y queda con 19 puntos, más hundido en la tabla. Y estas son las actividades deportivas programadas por la Delegación de Deportes para este fin de semana. El sábado 25 de febrero, de 12 a 5 de la tarde aproximadamente, Liga de Invierno de Catamaranes en la Escuela Municipal de Vela, en el Puerto Deportivo. También el sábado, a las 10 y media de la mañana, Club Baloncesto Chipiona Cadete, frente a DKV Blanco, el lugar, el pabellón municipal. Mañana viernes, 24 de febrero, a las 7 y media de la tarde, Fútbol Sala Infantil Provincial, Club Deportivo Chipiona Femenino, frente a Club Deportivo Chiclana, en el pabellón municipal. Y el domingo 26, a las 10 de la mañana, categoría Senior, Primera División Andaluza, Chipiona Club de Fútbol, Club Deportivo Guadalcacín, en el Estadio Gutiérrez Américo. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda. Al ser filtrado debidamente, garantiza una mayor salubridad y, a su vez, ahorra energía, eliminando la necesidad de abrir las ventanas. De este modo, se ahorra la energía empleada en volver a condicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. Previsión para mañana, 19 grados de máxima mínima de 6, con viento noreste de 20 kilómetros por hora. Coeficiente medianoche 0,86, mediodía 0,82, Pliamar 4,32, 4,48 y Bajamar 10,29 y 10,41. Farmacia de Guardia, Alba García, en Avenida de Granada, número 13. Exposición Cabalgata 2011 hasta el 28 de febrero en la Sala de Exposiciones del Chusco, organiza la Asociación de Grupos de... Martes 21 y miércoles 22 de febrero, 17º concurso de Popurril Manuel Camacho Francés El Chusco, con la colaboración especial de los Premios del Metálico de Unicaja, en Cope Copas, Avenida de Regla, en la Cooperativa Católico Agrícola, a las 10 de la noche. Jueves 23 de febrero, quinta degustación de papas a la Riojana, en calle Miguel de Cervantes 33, cafetería El Abuelo Manolín, a las 2 de la tarde. Pregón de la Peña Peñita, a cargo de Borja Gómez Rodríguez, en calle Nuestra Señora de la O, en la Peña Peñita, a las 10 de la noche. Viernes 24 de febrero, primera cafetá, en Plaza San Miguel, Barro Samari, a las 4 y media de la tarde. Memorial Jacinto Pimentel, degustación de vino venenciado, por gentileza, de Hotel Al Sur, en la Peña Bética, a las 9 de la noche. Gran baile de máscaras, en calle Nuestra Señora de la O, en la Peña Peñita, a las 10 de la noche. Sábado 25 de febrero, vigésimo terceras papas aliñas, en la calle Gracia Montes, a las 12 y media. Segunda Langostiná, junto a la Plaza de Abastos, a las 1 y media. Séptima Menudá de Choco, en la Villana de Sanlúcar, en Barra Longuera, a las 1 y media de la tarde. Primera Gran Carrillá, en Barro de Gonla Laguna, a las 1 y media de la tarde. Trigésima Frita de Pescaíto, en la Peña Carnabalesca, a la Cruz del Mar, a las 1 y media de la tarde. Cuarta Carrillá, en la Avenida Félix Rodríguez de la Fuente, a las 2 de la tarde. Domingo 26 de febrero, segunda degustación de voladores en salsa, en calle Virgen de los Reyes 5, a las 1 y media de la tarde. Salida de la Gran Cabalgata, a las 3 de la tarde, desde la explanada del Muelle. Vigésimo Cuarta Champaná, finalizada la entrega de premios de la Cabalgata, en la Plaza Pío XII. Por un carnaval con respeto, que los bombos y las cajas nos permitan oír las actuaciones. Por un carnaval limpio, utiliza las papeleras, los contenedores y los módulos municipales. Por un carnaval cómodo, dejar coches y pasarte por las calles. Por un carnaval cívico, respeta al mobiliario urbano, lo que es de todo no es de nadie. Por un carnaval con control, para disfrutar no es necesario el alcohol, si bebes hazlo con moderación. ¡Feliz carnaval! Un ejemplo para nosotras las más pequeñas. ¡Feliz carnaval! 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 Gracias.